¿Qué hay gamers? Esto es un nuevo Dream Gamer News y gracias a nuestro amigo Deva Gaming tenemos acá unos códigos, así es, ¿quieres saber de qué se trata? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres saberlo? Pues pon atención al video porque vamos a descifrar las recompensas que trae esta temporada y pues sin más que decir loco, me callo mil y vamos a descifrarlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo vas a escribir de la siguiente forma, para esta ocasión vas a escribir la siguiente palabra, es DNA, para ingresar ya al siguiente código, vamos a escribir lo siguiente, ponemos la palabra MUTATION, aquí te lo dejo y si no lo escribes bien le voy a dejar ahí para que le puedas poner pausa y ahí vamos a esperar a que termine la letanía otra vez y nos van a dar el siguiente objeto. Así es, felicitaciones, obtuviste este objeto, esto lo vas a estar viendo justo cuando empecemos el evento, ¿eh? Vamos al siguiente código y empezamos a dejar el texto otra vez correr y recuerda que tienes que poner pausa y si quieres ver los códigos, recuerda que tienes que hacer el mismo orden. Vamos al siguiente código y es Memory, vamos a escribirlo, listo, damos aceptar y nos va a permitir abrir otro código, vamos a escribirlo así, aquí va el siguiente Y es Curiosity Listo, agregamos el siguiente código y después de esto nos va a lanzar la siguiente recompensa Ahora vamos a escribir la palabra Ghost Debe decir Host, pero que rayos, Ghost Ojo, y luego vamos a aperturar el siguiente código Que sería Estaríamos poniendo Replication Replication Y luego automáticamente estaríamos recibiendo la siguiente recompensa Ojo con esto, que ahí viene, eh, 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 ahí está Y bueno chicos, esto ha sido todo Son los códigos especiales que están ya dentro del juego Si quieres aperturarlo, pues ya saben que tiene que poner la palabra Shell en el comando de chat mundial Y estas son las recompensas adicionales que te van a caer en el correo Así que te los muestro para que veas que todas estas misiones que tú hagas así, con estos códigos, te van a beneficiar también dentro del juego Así que chicos, pendientes porque se vienen partiditas de Conmoval también Y pues gracias a nuestro amigo Deba que hoy tuvimos estos chetos Y ojalá que les pueda servir chicos De antemano, soy Quique Pixeles, nos vemos a la siguiente Dream Gaming News ¡Salud!